Usted ve la publicación en El País, el 2 y 3 de febrero, en el que aparecen estos documentos que había usted visto antes. Cuando los ve publicados, ¿sucede algo? Bien por parte de usted que trate de contactar con Bárcenas, bien que el señor Bárcenas o don Álvaro Lapuerta se pongan en contacto con usted. ¿Hay algún hecho que nos tenga que relatar en orden a que confirmaran precisamente las anotaciones que allí se reflejaban? El hecho que tengo que relatar es que los dirigentes de entonces del Partido Popular me amenazaron con todo tipo de desgracias que ocurrirían sobre mí. Demandas multimillonarias, se me aproximó también el abogado de don Álvaro Lapuerta, que era Javier Iglesias, el hijo del gran romanista, para decirme que mi carrera profesional como abogado estaba terminada. En fin, fue un acoso realmente terrible. Bien, cuando usted refiere dirigentes, no ha singularizado ninguno, ¿alguien, particularmente alguien, don Álvaro Lapuerta, se dirige a usted en concreto? No, don Álvaro Lapuerta una vez me llamó, pero en fin, para decirme que sentía mucho lo que estaba ocurriéndome. Gracias. 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 Gracias.